Hoy es 20 de noviembre de 2018, el 20 duplica al 10 que es una maravilla porque es el número de Dios. Los astrólogos y numerólogos persas creían ver en la disposición numérica que refleja precisamente nuestra tabla al conejo, animal símbolo de astucia, inteligencia y fertilidad. Así que hoy les deseo que el número 20 les bendiga en dos razones, en la fertilidad de su mente, porque no en la fertilidad familiar y además en la fertilidad de la prosperidad. Y si ven un conejito por allí, considérenlo, augurio de buena fortuna.